Wey, pero que paso mis reyes, efectivamente me quedé sin ideas para subir videos, así que inspeccioné y se me ocurrió esta idea de los dioses, no? Que es jugar una partida usando la AWM con la SCAR en conjunto, y bueno chicos, pues vamos a darle Y bueno, para empezar esta partida creo que vamos a caer aquí en Puchinok Cuidado porque tenemos gente al lado, así que ojo chicos Vamos rápido a tomar un arma porque si no nos matan Y creo que voy a dirigirme a esta casa a ver si encuentro una mejor arma Uff, claro, con esta creo que ya puedo defenderme de una mejor manera Vamos a ver, no encuentro un arma de corta por estos rumbos, creo que no Bueno, no importa, por el momento no veo enemigos cerca Y bueno chicos, aquí ya encontramos una arma de corta para que podamos defendernos de una mejor manera Así es, y pues ahora nos dirigimos aquí al granero para ver si encontramos algunas granadas o algunos medicis de curación Uff, creo que hay alguien ahí ¿Dónde estás hermano? Uy, uy, aquí está ¿Qué pedo? Uy, creí que mataba Uy, la AWM justo para el video Uy Y pues así chicos, como dije, vamos a hacer el reto de la AWM con... Creo que nos hace falta el SCAR, pero ahorita lo encontramos Y... Ah, listo, aquí está el SCAR Y chicos, pues aquí cortamos Y chicos, vengo caminando desde hace mil kilómetros Y pues por lo que va en el mapa, creo que no hay gente Uff, no encuentro a nadie por estos lugares Uy, acá hay uno cerca Vamos, vamos a ver si lo podemos matar con la AWM Sí Uy, ahí está Uy, no te escondas hermano, déjate Uy, se dio la vuelta de la casa Vamos, vamos para él Uy, aquí está Uy, hermano Muy bien, 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 pero bien muerto Vamos, vamos a ver qué Podemos sacar de este amigo A ver si tiene unas paredes blue Uy, excelente, excelente Excelente, excelente Y bueno chicos Estoy caminando otros 50 kilómetros Y no veo nada por los alrededores Así que creo que voy a tomar este auto Para llegar más rápido a donde están los enemigos Creo que hay uno debajo de la garita Uy, sí Fracaso Uy, no le di en la cabeza hermano No, no, no No te escapes, no te escapes Muere Listo Y nuestra tercera kill señores Y chicos Pues vengo recorriendo el mapa Y aún no encuentro más gente Así que he decidido venirme otra vez Para este lugar del mapa Y pues Como veo no hay nadie Así que Vamos a dar la vuelta aquí Uy, aquí hay uno hermano Un pared de hielo Uy, está Está detrás de la casa en él Y chicos Así que vamos a ver Si intentamos pegarle un francazo A este tipo Uy hermano Casi me funda este tipo Uy, 150 Vamos, vamos rápido Que tenemos que matarlo Uy, uy, uy Cúbrete, cúbrete Pared de hielo Este tipo es un duro Chicos Así que hay que curarnos Para poder Llegarle No podemos acercarnos tanto Porque no tenemos arma de corte Y pues con la Scar Es difícil Matar este tipo Uy, granada Yo también tengo granadas Amigo Se fue por detrás de la casa Vamos, vamos a ver Si le podemos dar un francazo Uy, ahí está Uy, le fallé el francazo Chicos, no Uy, cabecero Pared Y estamos al tope Los dos Y nos curamos Nos curamos Porque aquel tipo Creo que también se está curando Uy, se dejó de la casa en él ¿Por qué no sales de ahí? Sal Quiero terminar con esto Para irme a zona segura Y pues chicos Pues no sale de ahí Así que vámonos ya Porque si no Nos mata la zona Uy, uy Me está disparando Uy Uy hermanos No, que no salías de ahí Bueno, déjanos Nos curamos y veremos Si podemos matarlo Antes de irnos a zona segura Bueno, hay que rodearla cerca Vamos Ahí va hermano Ahí va su huevo por la tirolesa ¿Por qué hiciste eso? Uy, no le di Vamos, el segundo Y bien muerto Bien muerto Vámonos chicos Vámonos Porque si no nos movemos aquí Y bueno chicos Pues ya estamos aquí En Rock Tower Y pues Aquí agarramos una oscurita Así Uy, no Una granada No, no es granada Una mina Ay chicos Casi me mata Creo que no había Ninguna persona aquí Porque si no hubiera Venido de volar A ver quién cayó en la mina Y creo que no hay nadie Por aquí Así que vámonos A zona segura Uy, creo que Escuché algo Uy, aquí hay un tipo Está agachado Toma Y bien muerto ¿Qué rayos estaba haciendo este tipo? Estaba Volteado hacia atrás Creo que estaba haciendo Estaba Creo que se fue al baño Quién sabe Porque No se movía Pero bueno Mejor para nosotros Déjame mojar el chaleco Para Porque El enfrentamiento final Es el importante Chicos Así que Tenemos que ir Mejor equipados Posibles Para poder Para poder Ganar esta partida Creo que ya no hay nadie Aquí en estos lugares Uy, quién dejó Todo este loot Y pues vámonos Chicos Vámonos Vámonos Vamos a ver Si podemos agarrar Ese drop Vamos a ver Qué tiene Uy, chaleco Nivel 4 Uy, excelente Y aquí lo mejor Para tenerlo blindado Y para Para poder enfrentarme En el último enfrentamiento Chicos Así que Vamos Creo que ya había Cerro de la zona Creo que vamos a tener Que correr para allá Al cabo Tenemos Tenemos suficientes Paredes de hielo Para poder cubrirnos En caso de que nos disparen Uy, creo que aquí está cerrado Pero Pero Corre, 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 corre Aquí está Uy, se te veo bien Hermano Vamos, vamos Vamos a curarnos rápido Y a tomar posición Porque si no Nos puede matar Como ven Chicos No traigo No traigo arma de corte Así que Vamos a tener que matarlo Con el escar Así que Granada Muérete hermano Muérete Trae muchas paredes De hielo Este tipo No se va a morir Tan fácil No Me mató la zona No Estuvo un tiro Sé que estuvo un tiro Ahí estaba el otro Escondido Y Te mataron Hermano Y pues bueno Chicos Este fue el video Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse Dejen su like Para seguirles Trayendo más Contenido De partidas Y de Free Fire Y bueno chicos Una vez bien dicho Esto yo les digo Hasta la próxima